Yo al enterarme que me dicen el bicho por espantar a las mujeres y no por jugar como TR7 Mi madre, ¿Quién vendió la casa? Yo en el crucero de Neymar Si llegaste a esta parte del video, tienes que darle like y suscribirte Para así este mes eras bendecido por el poder de Jesucristo Mis ancestros viendo que le hablo a una mujer, es lo más cerca que he estado de seguir al linaje Yo, no me gusta el fútbol, mi padre en corto Abuelita, los expertos meteorológicos dicen que no va a llover ¿Qué haces con esa sombrilla? Este sol es de lluvia Nah, manches, es que nadie le gana a la abuelita, amigo, las abuelitas son go... Voy a demostrar que eso no tiene nada que ver A ver, aquí hay un brazo, solamente es cuestión de hacer un poquito de presión y... Verga Yo antes diciendo que las ideas son malas Yo hay una idea actualmente El profe no se puede comer en clase, los de la fila de atrás Yo con cero contacto femenino, dándole consejos a mi bro Mañana, vas con esa chica, te acercas a ella y le dices ¡Sigan bien! Uh ¿You speak English? ¿Spanish? Español, papi Oye, estamos en Discord, no estoy en mi casa Ya valió madres entonces, eh Ya valió, escuchaste pinche dinosaurio, ya valió Yo regaña a mi perro por comer pasto Un señor que salió del pasto, así se desparasitan ellos Los hombres también sabemos cocinar Claro que sí, como que no ¿Qué pasa a mujeres que no sabrán de... Me traigo un huevo ¿Va qué bonito este huevito? Ay, la sal Ayuda banda, estaba bailando, mi madre me vio y me pegó ¿Cómo así, perro? Ey, qué buen filtro, eh No manches No, desde acá se vio como le estaba agarrando a madrazo Yo viendo que tengo más logros en juegos que en la vida real Mi amigo Simplemente confía en ti mismo y dale tu mejor sonrisa Eso le enamorará Yo Florentino Pérez Hola, Hazard, buenos días Hazard ¡Que no me voy a ir! ¡Que no me voy a ir! ¡Que no me voy a ir! Fui encontrando a ese amigo, el cual comenzó a seguir a la chica que me gusta Luego de que le mostrara su Instagram Ese es un verdadero hombre Hombres listos para ayudar a empujar el carro de un desconocido sin saber quién es Eh, clásico de hombre Yo agarrando una ¡Qué dolor, eh! Demasiado Después de este anuncio me imagino que lo despidieron Una de las cualidades más importantes en el Nissan Sentra 2020 Es el apartado de la seguridad Prueba de ello Está el sistema de frenado de emergencia Con detector de peatones Que nos ayuda a detectar si alguna persona Se atraviesa frente a nuestro vehículo Y así poder atropellarlo Los accidentes no existen Cuarto sección profesores Y descansaré Y veré el amanecer de un universo agradecido Este güey está loco Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes No manches Este güey está recontra loco Hola ¿Cómo están? Espero que súper bien Eh ¿Hago este video? No Pero qué buena coordinación Él que hizo el video, la verdad La profesora teniendo un ataque de ira Mi amigo y yo en el fondo de la clase Bueno chicos Les presento el trabajo terminado Eduard Saludos por favor ¿Qué les tienes que decir a tu madre? ¿Qué saben? Buen acabado ¿Cómo terminar rápidamente un discurso aburrido? Miren el tamaño de esos huevos Yo leyendo por última vez el chat que tuve con ella Antes de borrarlo para siempre El pitbull que se llama Devorador de mundos Que miedo eh Profesores explicando cómo salvar el año A cambio de eso Será para mí Esto solo pasa en Perú Parte 44 Carita fachera facherita Yo cuando se me siente al lado mío en el bus Una chica que parece sacada de una película Mi compa después de fallar el gol del empate Y perder por su culpa Descripción y precio Café con leche Uno con veinte Descuento por feo No Mache No Dime que no 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 puede ser Viejo Como abusando de la abuelita Si salgo en los créditos Todos nos sacaremos Un desenho Examen Que este No ¡Suscríbete al canal!